Villarroel, Director de Control Urbano Vehicular. Walter, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día, bien, bien todo. Gracias por venir. Walter, ¿cómo has seguido estas situaciones de accidentes? Lamentablemente accidentes siempre hay, a veces más graves, en este caso con víctimas fatales, otros chicos que quedaron, bueno, con situaciones complicadas, esperando que se recuperen pronto. ¿Cómo van siguiendo ustedes desde la dirección? Esto que, por cierto, no les debe ser para nada grato. No, por supuesto. Nosotros veníamos del año anterior, como ustedes bien saben, con una cantidad de accidentes bastante importante, en donde ellos perdieron la vida muchos tandilenses y más que nada personas jóvenes dentro de lo que es la ciudad. Este año habíamos arrancado bien, con menos accidentes, por lo menos menos grave, menos, la situación menos grave no había. Y bueno, en este último tiempo, como ustedes saben, han pasado dos accidentes graves. A eso nos dejamos de ver también que en las rutas se nos han ido vecinos nuestros, casi más que la cantidad que se ha producido en la ciudad. Cualquier pérdida de vida humana, sea del motivo que sea, es doloroso, pero más que en esto que son accidentes totalmente evitables. En el último tiempo estamos viendo que los accidentes que fueron en la mayoría, vos fijate, perdón, todos tenían, o todos no, pero la mayoría de estos graves han sido en semáforos. A donde nosotros decimos que no debería pasar, al no ser por un infortunio de un vehículo, pero por una cuestión particular y personal, me parece que ahí está hablando mucho de las conductas que tenemos nosotros a la hora de manejar. Sobre todas las cosas, siempre no nos corremos del lugar que nos corresponde, es decir, ustedes han visto al intendente, la secretaría y nosotros de lo que nos competen como el contralor de lo que es el tránsito, trabajamos en pos de reducir. Lo que sí es muy difícil cuando uno plantea situaciones normativas, a la hora de cumplirlas no sucede. Si bien la cantidad de accidentes tiene picos, que a veces pasamos dos semanas o tres semanas con accidentes, a veces leves, si bien no dejan de ser accidentes, después tenemos esto, que muy poco, en el transcurso de dos semanas, dos fines de semana, tuvimos una pérdida de un tandilense, un chico muy joven, y ahora lo que pasó en Pujol y Quintana, Pujol y Reynosa. Correcto. Estas situaciones, a ver, son dolorosas de por sí, vos hablás de imprudencias, donde hay semáforos, no, imprudencias por decirlo de manera elegante, en realidad si hay semáforo se cometió por lo menos una infracción. ¿Cómo se maneja el tema del control? Siempre decimos acá que falta educación y falta control, pero siguen faltando desde hace años, años y años. Sí, y yo en eso, por ahí, no sé, ¿cómo decís? Faltar puede ser, es decir, no sería la cantidad necesaria, tampoco hay un parámetro ni siquiera científico, cuál es la cantidad necesaria de control, el cual puede reducir algún accidente. Siempre sabemos que si estamos controlados y nos están mirando, uno se atreve a cometer menos errores. Pero también estos días he escuchado muchas o muchos medios donde dicen que no se hace nada en Tandil por políticas de seguridad vial. Y yo creo que en esto, creo que es una falacia. Hablemos de eso. O por lo menos, está bien, uno entiende a veces de algunos lugares que puede venir la crítica en un momento totalmente electoral. Hablemos de lo que hace. Lo puede entender. De lo que se hace. Pero se ha avanzado muchísimo. Nosotros en políticas de seguridad vial, perdón, porque por ahí no se ve. Tandil tiene la fortuna por ahí, que no tienen otras ciudades pequeñas como la nuestra, o intermedia, de tener más de 130 esquinas semaforizadas. Es decir, se ha avanzado muchísimo en los últimos tiempos. Yo te recuerdo que hace 10 años, ahora el día de diciembre voy a hacer 10 años que estoy acompañando al Intendente. Y en este último tiempo, la cantidad de semáforos que se ha puesto es impresionante. Es una política de seguridad vial el semáforo. Después hay que respetarlo, por supuesto. Sí, claro, obviamente. Tandil ha sido una de las pocas ciudades que ha logrado instalar la Semana de Seguridad Vial, donde se asombran otras ciudades, donde en la Semana de Seguridad Vial tenés un complejo de actividades, donde va de los chicos a los más grandes, para todo público, para las escuelas, con concientización, con educación. Nosotros desde el área llegamos desde los niveles de jardín hasta adultos mayores con charlas informativas, charlas audiovisuales. ¿Y a cuántos chicos se llega en una semana? En una semana. Mira, yo también estamos en la disposición y la disponibilidad de los colegios que nos van llamando. Por eso, en la práctica... En el último tiempo, mira, yo te digo que en el último tiempo estuvimos en la Escuela 1, en el Paraje en Molino, en Vela, estuvimos en la 56, estuvimos en otra escuela de Bicitalia, no me acuerdo cuál es el número ahora, creo que las dos. Y la semana pasada, el jueves, estuvimos en Begoña. Es decir, y vos viste que es una cantidad de chicos impresionante. Estuvimos en San Cayetano. Bueno, hemos estado, las que me recuerdo ahora, pero son muchas más, hemos estado en San Ignacio, hemos estado en San José. Es decir, el año pasado llegamos nosotros con las charlas desde lo que es la dirección, las cuales me acompañan inspectores de tránsito, o particularmente voy yo, llegaron más de 5.000 chicos. Obviamente no se pueden cuantificar los resultados, en cuanto a decir, bueno, se da esta charla y no es 2 más 2 acá, pero ¿qué perciben ustedes? ¿Sirve para algo? Todo sirve, todo sirve, pero vos fijate, a veces muchos quieren cambiar la conducta del otro. Sí, la mía no, el otro tiene que cambiar. Y la mía no. Yo te puedo asegurar que vos no sabés los fines de semana, la cantidad de mensajes de texto, porque yo no tengo WhatsApp, la cantidad de mensajes de texto que tengo, a ver si hay control de alcoholemia. Y de personas que después, hacia la sociedad, se dicen ser propositivos hacia las cuestiones de tránsito. O sea, te preguntan a vos para ver si va a haber control de alcoholemia. Por supuesto, últimamente se ha reducido porque mi respuesta es nula, yo no digo ni sí ni no, ni siquiera cuando es un amigo, porque creo que no corresponde. Pero hay muchas personas, y muchas personas de aquellas que en algún momento han tenido la palabra sobre lo que es la cuestión vial. Después, está en nosotros, porque está bien, yo puedo tener montones de controles, por eso que te digo, la cantidad de controles, la cantidad de inspectores, que hay que hacerlo, hay que hacerlo. De hecho, nosotros tenemos disponibilidad de personal, ahora... ¿Cómo estamos en eso? Porque siempre que charlamos con vos te preguntamos ese tema. Ahora tenemos una disponibilidad de personal, hemos incrementado en alguna medida, no mayor, pero sí tenemos algún personal más. Por supuesto que todos estamos de vacaciones y también el personal de tránsito de control urbano también tengo de vacaciones. Comentame, suponete que no estuviéramos en vacaciones, por turno, ¿qué cantidad de personal tenés entre administrativo a los que tienen que quedar adentro más los inspectores? Sí, en total nosotros somos 45, 45, en la dirección hay 45 empleados, en lo que de ellos podemos contar con unas 15 personas por turno, es decir, todo el mundo sabe que por ahora lo que es control urbano trabaja de 8 de la mañana a 21 horas, 21 a 30 ya dejamos la actividad en la calle porque hacemos toda la cuestión administrativa donde los inspectores entregan las actas, todo lo que tiene que ver con la parte informática y lo hacemos de lunes a sábado y el domingo de 13 a 21 tenemos un turno, una guardia, a eso le tenemos que agregar todas las actividades que tiene el área de toda actividad cultural, deportiva o social. 15 personas para controlar entre comillas todo Tandil. Sí, 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 a esto nosotros los fines de semana los chicos Walter, no llegamos ni a Placé y esto insisto, lo digo siempre que viene Walter, no es responsabilidad de Walter, me imagino que si Walter tuviera por turno 100 personas me imagino que él no diría que no, mira Walter vas a tener a partir del mes que viene 60 personas por turno, vos dirías que no? No, por supuesto que nadie dice que no a la cantidad de personal que uno puede tener. ¿Está mal? ¿Te sobrarían? Pero por ahí 100 capas que sobrarían pero un poco menos ¿sobrarían? Yo creo que sí, yo creo que acá ¿no nos harían ser mejores a todos? Acá lo que hay que apuntar nosotros tuvimos un proceso que todos saben que es la dictadura y el control sí, este control antiguamente vos te acordarás se llamaban retenes sí, donde hacían un reten donde te paraban pedían documentación personal en el vehículo y cuál era la diferencia de ahora por suerte ¿no? que si cualquiera o por ahí distraído dobló antes eso tenían hasta la oportunidad de dispararte con las armas que tenían ah bueno eso es una locura eso y entonces eso era el miedo que se tenía antiguamente entonces cada vez que se veía un reten o algo la persona paraba y hoy en ese sentido por suerte ¿sí? no 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 estamos en esa situación y entonces se ha pasado al otro lado también ¿no? que la persona ya ignora un poco la autoridad del inspector de tránsito la autoridad de la policía y empieza a evadir el control a irse antes todas esas cuestiones entonces a mí me parece que por estas cuestiones de nuestra historia yo siempre apunto más ¿no? a que nosotros empecemos a cambiar a concientizarnos que las cosas se tienen que hacer porque es una norma y no estamos cuidando nosotros y los demás Walter hace 10 años vos dijiste que hace 10 años que está hace 10 años que estamos con esa premisa y en 10 años no solo no mejoró sino que empeoramos las cosas no estoy diciendo que no corresponde digo algo se está haciendo mal porque si la consigna es educar y de esa manera queremos cambiar la historia algo se está haciendo mal porque no solo no lo hemos logrado sino que estamos yendo para atrás pero eso es un el logro tiene que ver con una cuestión de integralidad es decir de todos los estamentos no simplemente en una causa que puede ser el tránsito o yo te puedo hablar de que yo te puedo hablar que la noche se consume mucho alcohol se consume mucha sustancia y también hace años que se viene atacando la situación y a veces no tenemos mejoría lo que no hay que dejar de no hacerlo nosotros lo hacemos la cuestión acá es que como yo te digo queremos cambiar al otro y no cambiar uno y cuando vos te dan un carne yo he escuchado decir uy pero tenemos que tener una escuela de manejo a ver proyecto de Iparraguirre cuando a vos proyecto de de la ley nacional no es un proyecto de Iparraguirre eso es la ley nacional lo provee lo prevé que puede haber una escuela de manejo ¿sí? no se inventa absolutamente nada te vas a la ley nacional de tránsito y ahí está a ver hay algunas cuestiones de que cuando a vos te dan una licencia de conducir por supuesto que estás apto para manejar y una de las cuestiones principales es que cuando hay un semáforo hasta el niño más chiquito del jardín sabe que tiene que respetarlo y nosotros tuvimos en Moreno un accidente del chico que se está recuperando porque un vehículo dobla en U en una avenida que no se podía y en un semáforo que no lo habilitaba ahora tenemos dos accidentes que no se saben las causas pero porque alguien pasó un semáforo en rojo o sea que en este sentido por más educación que yo te dé y por más veces que te diga que en realidad es lo básico y la premisa principal de los chicos del jardín las luces los colores de las luces del semáforo y cuando se puede pasar y cuando no estás casi avalando mi teoría la educación a ver no quiero ser tajante por favor no tomen esto al pie de la letra pero según lo que vos me estás diciendo es que por más que eduquemos la educación no sirve no las a ver porque esa gente seguramente sabía que no podía pasar un semáforo en rojo y lo hizo igual a esa persona la educación le cayó en saco roto exactamente es como lo que está cayendo entonces lo que a ver si la educación no funciona tendrá que funcionar el control la sanción exactamente digo no podés poner un inspector en cada semáforo está claro hoy hay pero ahí entramos en otro tema que tiene que ver con la tecnología hoy hay tecnología para poder determinar si los vehículos pasan en rojo o no hay tecnología y encima tenemos en Tandil acá de esto no te hago cargo tenemos un fondo de protección ciudadana importante que hace tiempo se está hablando del uso de la tecnología y bueno estamos todavía ahí en veremos en muchas cosas si en realidad bueno con la cuestión del uso de la tecnología y algunas cuestiones que están avaladas por la ley porque hoy hoy nos permite tener alguna cuestión de fiscalización que antes no lo tenía como eran las cámaras de velocidad y de luz de semáforo o de giro a la izquierda eso es cierto es cierto también que se va trabajando y que de un día para el otro no se puede hacer eso yo lo comprendo también pero de años para otros igual te insisto esto no es área tuya no, no, por supuesto de varios años para otros años sí pero proyectos escuché muchos ahí mismo sentado no, no, por supuesto lo que yo convenios con la universidad y que seguramente están en marcha pero todavía no hay resultados sí acá hay una situación clave yo puedo hacerte 10 operativos nosotros por ejemplo en el último tiempo por supuesto que no los salimos a publicitar porque si no la gente se entera y va del control como vos decís la tecnología avanza pero avanza para todos avanza para los que controlamos y avanza para aquellos que inflingen la norma ¿por qué? porque hoy con las redes sociales transmiten en vivo un operativo los operativos móviles casi ya son imposibles de hacerlo porque te parás y después no pasa absolutamente nadie antes nosotros teníamos un operativo móvil y secuestrábamos 10, 15, 20 motos hoy secuestras 2, 3 porque no van se escapan o se comunican claro sí entonces lo que nosotros estamos haciendo últimamente son operativos móviles en diferentes lugares de la ciudad lo hemos hecho y lo hemos trabajado mucho con con la comisaría segunda lo estamos replicando es cierto es cierto que cuando hay una escalada de un conflicto uno tiene que atacarlo de otra manera hay que poner el esfuerzo y hacer más controles segurísimo pero yo te puedo hacer 10 controles en Tandil y en un semáforo cuando no hay un control y no podemos decir que no lo van a pasar cuando no lo habiliten sí, sí lo que yo digo es todo un complejo y creo que en el entramado este social que estamos viviendo a veces creemos que tenemos todos los derechos del mundo pero ningún deber ninguna obligación ninguna obligación y en este sentido para ir cerrando esta cuestión porque todo lo que esta semana han hablado de que no hay políticas viales de que no hay seguridad yo creo que se ha avanzado muchísimo vos fijate que nosotros no simplemente hacemos charla en la escuela hace que fue el 2 de abril el Club Santa Marina hizo un encuentro de de Babi Fútbol y el presidente Pablo Bossio nos invitó a llevar e hicimos todo el parque vial para aquellos chiquitos que no juegan al fútbol bueno, terminaron todos en el parque vial con reglas básicas pero que los chicos van incorporando en esa actividad donde había gente de otras ciudades porque es un sonal y se quedaron asombrados porque todo el mundo vinieron a decir a ver cómo lo hacíamos que en la ciudad de eso no lo hacen que bueno eso a veces a veces no se sabe lo que se hace y a veces la imprudencia es decir que no se hace nada y también en esta cuestión está la imprudencia nuestra ¿no? es decir ¿por qué hacemos lo que no tenemos que hacer cuando sabemos y somos conscientes y somos totalmente aptos para discernir en lo que está bien y en lo que está mal? totalmente yo espero que esas charlas que se dan con los chicos sirvan para que cuando esos chicos manejen manejen de otra manera porque una de las digamos una intención de dar la charla es que ellos los chicos luego se vuelvan a ver difusores de esta cuestión sobre sus padres ahora si juzgamos lo que hacen los padres cuando van a buscar a los chicos a la escuela esa parte de la charla no estaría funcionando por eso apuesto a que sirva para cuando esos chicos manejan pedagógicamente sabemos que como es que todo lo que tiene que ver nosotros entramos en lo más chiquito con el juego con la parte lúdica nosotros tengo una no voy a decir la escuela pero tengo hace muy poquito fuimos a una escuela a hacer una charla vial cuando hacemos la charla vial los maestros los docentes lo avisan le mandan notas a los padres entonces ¿qué hicimos? como llegamos antes dijimos bueno vamos a volantear afuera y después terminamos llegamos antes de que entraran los chicos entonces cuando nos empezamos a volantear nos encontramos que los padres traían a sus hijos en moto una cantidad importante porque en una escuela retirada en moto la mayoría la mayoría sin casco cuando uno abordaba la situación y le decía buen día nosotros somos de tránsito sí, gracias me vienen a dar una clase vial a mi hijo reagradecido pero inconscientemente estaba sin casco tal vez la moto con no buena condición y ahí está la disyuntiva el chico por ahí cuando va va adaptando y su personalidad y bueno también tiene los reflejos y tiene los referentes que son los adultos y si el adulto pasó siempre un semáforo en rojo por más clase que uno le da a veces le va a quedar la conducta de quien es el referente en ese momento de crecimiento Walter seguimos hablando un ratito ¿sí? seguimos está Walter Villaruel Walter Villaruel en los operativos que hacen ¿qué porcentaje de vehículos encuentran aproximadamente sin seguros? Sí como vos sabés siempre cuando la situación económica no es muy favorable siempre la gente por ahí empieza a priorizar o a especular y una de las causas es el seguro obligatorio para el vehículo y encontramos en estos tiempos mucha falta de seguro no obstante eso por ahí Poli es avencida también no es como antes que vos tenías la póliza por un año porque sabemos bien que la ley te permite aunque no lo hayas pagado no tengas recibo pago si vos tenés la póliza en vigencia podés transitar y ahora encontramos que las pólizas son cada vez menores son a partir de cuatro meses de duración y entonces ahí sí encontramos que claro se le vence rápido una póliza y después encontramos que no hay ni recibo de pago ni póliza vigente y en qué porcentaje aproximadamente estimás de vehículos que encuentran sin seguro no no te podría decir un porcentaje pero sí que nosotros vemos habitualmente que se acrecenta que hay mayor cantidad de vehículos que no tienen el seguro vigente pago o la póliza sirve la pregunta de siempre sirve la póliza o el recibo en el celular bueno ahí tenemos una de las tecnologías que ha implementado provincia hoy nosotros podemos conducir no simplemente con la póliza sino con el carnet de conducir la licencia la tarjeta verde o tarjeta azul en su defecto y el seguro tenés una aplicación en mi Argentina se llama así y vos lo podés bajar tranquilamente donde tenés un código QR que supuestamente nosotros lo podríamos controlar escaneando te iba a preguntar si tienen ya en Tandir la tecnología para hacerlo supongo que no la sonrisa ya lo no por eso que a veces se hace primero la norma y después lo que podemos controlar nosotros si la estamos gestionando de hecho la hemos querido bajar a un celular para poder y hasta ahora no lo hemos podido hacer pero de todas maneras si alguien se lo muestra digamos y hoy es vigente y lo tenemos que tomar como positivo lo que pasa es que tiene una serie de beneficios y de cuestiones que le hacen al conductor por si se olvidó ¿sí? a lo que es físico a lo que es el carnet físico pero también tiene algunas cuestiones que tienen controversia ¿no? porque cuando vos encontrás o detectás una alcoholemia positiva por ejemplo con el carnet físico ¿yo qué hago? la infracción la retención del vehículo y la retención de la licencia de conducir ¿sí? tenés el carnet físico retengo lo mando al juzgado en esta situación te haría la infracción retener el vehículo y la licencia la tendría que dar con una aplicación que vos vas a tener la das de baja en el sistema ¿sí? ese señor se fue a la casa agarró la licencia física y hasta que no lo encuentre otro operativo va a seguir conduciendo tranquilamente correcto esas son las cuestiones que se presta a veces y después la otra cuestión que todavía no lo hemos tenido pero es muy habitual que las baterías de los celulares hoy duren mucho menos ¿por qué? por la cantidad de aplicaciones que tenemos que usamos whatsapp que usamos todas las redes que hay y bueno y el día que se te agote la batería y vos quieras mostrarlo y no lo tengas y bueno el inspector te va a tener que secuestrar el auto más allá de que vos en realidad estés diciendo la verdad y tengas la licencia en vigencia pero no vas a poder demostrar en ese momento en realidad que lo tenés es bueno tengan un cargador en el celular muchachos tengan un cargador en el celular en el auto es muy bueno sí porque cualquiera de nosotros yo uso toda la documentación en la billetera y me la olvido seguido y entonces ahí sería importante si tengo un reten mostrarlo y no tener ningún problema pero bueno con el beneficio también vienen las dudas hasta la práctica y hasta que nosotros nos podamos y esa tecnología digamos ustedes ya la tienen pedida sí, sí nosotros ya hicimos todo de hecho tenemos los usuarios y todo lo que tuvimos que hacer de hecho yo tengo he bajado mi carnet y mi documentación a la aplicación a la aplicación lo que sí en comunicaciones con otras ciudades que generalmente a veces llaman a Tandil para hacer tampoco han podido el escáner ¿el escáner ese lo tiene que comprar el municipio? ¿cómo es? no, no el escáner es una aplicación que vos bajás a otro celular y con ese celular va a poder escanear el código QR para ver si en realidad está en vigencia porque por ahí vos la tenés la aplicación pero te pasó algo que te inhabilitaron la licencia entonces eso te va a dar la oportunidad de discernir si estás habilitado o no correcto otra de las cuestiones también que tiene que ver que hay que decírselo a la gente porque a veces la gente lo hace por desconocimiento una captura de pantalla no sirve una captura de pantalla no sirve no, no tiene que estar en la aplicación en la aplicación exactamente una vez que vas a mostrar la documentación vía teléfono entras a la página y entonces la página ahí te inmediatamente vas a mi billetera ahí tenés todo y te muestra y entonces eso es lo que te va a permitir escanear si vos me tenés una captura de pantalla yo no voy a poder escanear nada porque es una foto correcto el seguro también va en la aplicación mi argentina el seguro tiene la aplicación mi argentina pero el seguro ya es antes es anterior a lo que es la licencia y vos lo podés lo podemos tomar directamente con a veces la productora de seguro le envía online la póliza y nosotros la tenemos que tomar ahí sí ahí no hay que escanearlo ahí sí es una cuestión visual exactamente una cuestión visual ahora con esta aplicación sí también tenemos un proceso donde nosotros tenemos una aplicación donde ingresamos la patente del vehículo y nos dice si esa póliza está en vigencia ah eso lo tienen hoy por hoy sí sí y si yo me olvidé el seguro eso no me sirve para zafar no porque vos al momento es como la documentación lo tenés que tener lo tenés que tener es decir no es mi responsabilidad yo no tengo por qué estar este cuidando tus olvidos o tus intereses es decir la obligación de nosotros es tener la documentación es decir además ante un accidente vos necesitas darle al otro la tarjeta para tomar los datos para tomar los datos y esas cosas lo que sí se está estirando mucho ahora en este sentido de la tecnología que llaman a la compañía de seguro o a su productor y bueno es muy fácil que enseguida el productor le manda la póliza inmediatamente que eso está yo creo que eso ha sido positivo porque a veces todo el mundo cree que tránsito es algo recaudatorio y que está para cobrar nosotros la verdad que esperamos a veces a quien no tiene seguro le damos la oportunidad hasta que vaya y vuelva a veces los tiempos no puedo tener un inspector tres horas esperado porque el señor se olvidó del seguro pero si es cerca y esas cosas lo vamos a buscar en esta salvó esa situación llama al productor si el productor no está durmiendo o no está de viaje no va a tener problema sino obvio lo que es la retención del vehículo cuál se puede regularizar lo que es el seguro en la dirección después va a la dirección presenta la documentación pertinente lo que es seguro y se regulariza y se le entrega el vehículo estamos hablando con Walter Villarruel director de control urbano vehicular contanos cómo viene el tema de la compactación de los vehículos secuestrados bien nosotros ahí bueno estamos trabajando hace un tiempo como vos sabés como vos dijiste hoy a veces son muchos años trabajando y las cosas no se ven de hace 10 años que estoy yo esta cuestión siempre estuvo en agenda hasta que llegó un momento que se abrieron los canales y apareció y en eso lo que el tandilense tiene que estar tranquilo que desde el intendente hasta los funcionarios que tenemos la obligación de controlar estamos abocados a los temas en esta situación exactamente lo mismo nosotros bueno viene la compactadora para compactar lo judicializado que es todo lo que tiene que ver con policía había estado en Mar del Plata donde compactando bueno nos asesoramos entramos en un programa que es de Nación PRONACOM nos pusimos en contacto y a partir de ahí bueno hubo que adherir al programa hicimos todo lo que tiene que ver con los circuitos y ahora en este momento ya el juzgado de falta bueno tuvo que haber una ordenanza donde el consejo del liberante la verdad que rápidamente la votó donde implica que va a salir un listado un edicto en los medios locales donde van a tener 15 días aquellos que tienen el vehículo retenido para regularizar la situación si no lo hacen ese vehículo ya está legalmente apto para ser compactado ¿para cuándo viene la compactadora? la compactadora estaba en Tandí se fue ahora a Ayacucho o a Juárez bien no sé y vuelve hizo lo de policía ¿cuántos vehículos? y una cantidad importante ¿qué se hace con el vehículo compactado? no eso depende del programa y de la empresa que lo compacta se lo lleva y lo que sí hay que ya el municipio en eso estaba trabajando el doctor Pizzani el municipio tiene que designar una institución de la sociedad al cual le dan un beneficio en dinero sobre lo compactado es decir puede ser el hospital de niños digo en voz alta en carácter de chatarra exactamente se retribuye con una donación a una institución de la ciudad que me parece barro ¿por qué es válido? porque nosotros no simplemente tenemos el bien que sigue siendo del señor que lo secuestró hay vehículos de mucha data de mucho tiempo y a su vez el municipio todos los tandilenses pagamos una seguridad una seguridad privada para que lo estén en custodia o sea que cometió una falta lo tiene retenido no regularizó la situación y a su vez todavía el municipio tiene que poner una persona para que se los cuide creo que en esta posibilidad se va a ir aceitando de acá para adelante y ya después el proceso va a ser más mecánicamente ¿cuándo vuelve la compactadora y en qué lugar físico lo hacen? en la cava de Cerro Leone que ya no tenía lugar tampoco ya no tenía lugar no tenía lugar estaba saturada se ha tomado algunas imágenes con un dron y cuando uno lo ve desde el piso no tiene ni la menor dimensión de lo que era hoy está quedando y además está haciendo un saneamiento ambiental eso es totalmente y es lo que perseguía el doctor Lunghi que siempre no estaba pidiendo esa cuestión porque ustedes saben que es una contaminación hay fluido hay neumático hay baterías hay un montón de cosas que como es que están al aire libre correcto entonces ahora nosotros estamos publicando en estos días ya porque el juzgado ya envió dos listados de 600 vehículos y 600 motos los primeros listados que van a salir obvio que van a salir más pero una vez que a los 15 días ya aquel que no retiró la compactadora está regresando entre la semana que viene o al principio de la otra y ahí ya empezamos a compactar todo lo que tiene que ver con motos y autos que están secuestrados y que en este momento al adherir al programa nacional la ley nos permite Walter gracias por tu presencia acá como siempre no, gracias a ustedes y bueno poner en pos de todos los tandilenses nuestras responsabilidades y no simplemente de aquellos que manejamos sino aquellos que tenemos la oportunidad de conocer a alguien que maneja no usa el casco que no tiene luces no viene nada mal de que algún amigo o cualquiera que fuese le demos un consejo o por lo menos intentemos que cambie su conducta eso nos va a llevar que amigos familiares pierdan la vida en Tandil gracias Walter gracias a ustedes Walter Villarroel director de control urbano gracias a ustedes gracias a ustedes